Con permiso. Se toca antes de entrar, Guadalupe. Sí, tía, disculpe. ¿Qué otra cosa me queda, más que pasarme el día disculpando tus torpezas? Tía, solo vine a desearle felicidades en su día. Y a darle este pequeño regalo. Es algo que hice yo misma, porque, bueno, no tengo mucho dinero. Tía, sé que es muy poca cosa, pero... Pueblo por ahí. Y ahora, si no te importa, estoy ocupada. Tía, es que hay algo más. También yo quería hablar con usted y con tío Carlos sobre... sobre el problema que hubo ayer. Usted sabe, tía, lo que pasó con Diana. Te dije que no quiero que menciones a Diana. No quiero que la nombres para nada, ¿me entiendes? Tía, pero es que yo quiero explicarle. Ya que tengo que soportar tu presencia en mi casa... te voy a agradecer que trates de pasar inadvertida. ¿Sí? Vamos a ver, sí. No, Adolfo, ya yo te he dado todas las explicaciones posibles. Y bueno, lo único que quisiera es que me entendieras... que me disculparas. Ya, yo te entiendo. Lo que pasa es que... digamos que la última vez que estuvimos juntos, la conversación que tuvimos fue muy... muy desagradable. es más, yo pensé que ya vos y yo habíamos terminado. No sé si te acordás. ¿Te acordás lo que pasó? Yo te estaba rogando y vos prácticamente me sacaste a patada. Bueno, mi amor, pero tú me conoces. No es la primera vez que peleamos. Además, siempre terminamos amigados. Está bien, está bien, está bien. Yo sé que esta vez se me fue la mano. Pero bueno, tómalo como... como otro de mis arrebatos. Sí, la verdad que fue eso lo que pensé, ¿no? Que fue un arrebato. Además, esa tontería de que te interesaba otro hombre y todo eso, ¿eh? Sí, sí, fue una tontería. Era para darme celos, ¿no? Decime la verdad, ¿eh? Bueno, sí, fue... fue una coquetería de mujer. Un recurso. Yo en realidad siempre supe que... yo era el único hombre para vos. que vos y yo nacimos el uno para el otro, ¿eh, Diana? ¿Salud? Salud. Qué bueno que lo pienses así. Porque yo también pienso lo mismo. Sí, pero lo que quiero que aclaremos es que, de verdad, ese tipo de juegos no me interesa más. Te lo advierto, no los voy a admitir. No más. Está bien, me parece muy bien. Porque yo también estoy cansada de tantas peleas y de tantas discusiones. Imagínate que esta vez pensé que te había perdido definitivamente. Pero no, mi amor. ¿Cómo decís una cosa así? Por favor. Si vos sabés que sos la única mujer de mi vida, ¿eh? Sí, y esa enfermera con la que estabas hablando el otro día. Ah. ¿Ah? Yo sé que tú tienes mucho éxito con las mujeres. Además que esa enfermerita se veía lo más entusiasmada contigo. Pero, mi amor, por favor. ¿Cómo te vas a comparar con esa mujer? Es una compañera de trabajo. Nada más. Además, no empecemos otra vez con esas peleitas, ese tipo de juegos. No quiero. No quiero. Quiero que formalicemos y que volvamos a ser los novios que éramos. Tan amorosos, tan divinos. ¿Eh? Rodolfo, si vuelvo contigo, tiene que ser con una condición. ¿Cuál? Que hagamos una boda ya. Que nos casemos lo más pronto posible. ¿Lo decís en serio? Sí. ¿Es que acaso ya no te interesa? Por favor, mi amor, ¿cómo me puedes decir una cosa así? Al contrario, fui yo siempre que tuvo las mejores intenciones. De boda, de formar un hogar. ¿Iras vos la que te reías, te burlabas de mí, de todo eso? Sí, mi amor, pero ahora es diferente. Mira, yo me he dado cuenta de que... de que realmente me haces falta. Es que he sido una tonta, siempre peleando contigo, discutiendo por nada. Me he negado a aceptar que tú y yo somos la pareja ideal. Pero está bien, todo eso se puede solucionar de una manera. Vamos a casarnos inmediatamente. Enseguida. Sí, 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 está bien, mi amor. ¿Pero qué pasa, Rodolfo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que te arrepentiste? No, Diana, no, no, claro que no. Lo que pasa es que estaba pensando en tu madre, que... Bueno, probablemente ella se oponga porque... Bueno, yo todavía no he terminado mi carrera de medicina, no tengo el título. Mi amor, mi mamá es la primera que se va a alegrar con la noticia de nuestra boda. Además, nosotros no necesitamos de tu profesión para vivir. Con tu dinero y el mío, tenemos lo suficiente como para no tener ningún problema por el resto de nuestras vidas. Está bien. Está bien, mi amor. Y como en los cuentos, ¿eh? Vamos a ser felices y tal. ¿Qué es esto, niña? ¿Eh? ¿Qué cosa es? Ábralo, abuela, ya lo verá. Hacía tanto tiempo que nadie me hacía un regalo. Tengo una curiosidad. Bueno, esto es por el Día de las Madres, abuela. ¿Ah, sí? Sí. Yo creí que era por Navidad. Bueno, abuela, en realidad es porque usted se lo merece. Porque usted es la abuelita más linda del mundo. A ver. ¡Ay, qué linda! ¡Una muñeca! ¿De veras que es para mí? Claro, abuela, la hice yo misma. ¡Está preciosa! Ella será mi hija. Mi bebita. ¿Y en cómo la llamaré? ¿Ese nombre ya no me gusta? Ya sé, le pondré pepita. ¿Pepita? ¿No te gusta? Sí, está simpático, abuela. Bueno, entonces, bienvenida al mundo, Pepita. Ahora ya no me sentiré tan sola por las noches cuando tú no vengas a visitarme. Porque anoche no viniste. Bueno, es que no dormí en casa, abuela. Ajá. No está bien que las muchachas solteras se queden por la noche con los novios. No, abuelita. Yo... Yo ya no tengo novio. ¿Cómo? ¿Te peleaste con él? Ah, pero después de una peleita viene la reconciliación. Que es muy dulce, ¿eh? No, abuelita. Nosotros no vamos a reconciliarlos. Nuestra ruptura es... Es definitiva. Ay, abuela. Él está con otra mujer. Sin vergüenza. Todos los hombres son iguales. Mi marido, Aníbal, llega tarde todos los días. Yo sé que es porque está enredado con mujeres de la vida. Ay, abuelita. El abuelo Aníbal murió hace años. ¿De veras? Bueno, 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 ¿y qué? En el infierno andará con alguna diabla. Ay, Guadalupe. Los hombres son todos iguales. Yo pensé que tu novio quizás sería diferente. Como te vi tan ilusionada, pensé que tú habías tenido suerte y había encontrado un hombre bueno. Y a veces... Este también te salió un mojariego. Ay, abuelita, yo lo amo tanto. Creo que nunca más podría amar a alguien como lo quiero a él. Yo no amo a nadie, Pablo. Hace mucho tiempo que maté esos sentimientos dentro de mí. Y te aseguro que es mejor así. Porque si no amas a nadie, jamás podrán herirte, jamás podrán manipularte a través de los sentimientos. ¿Te das cuenta? Ay, Alfredo, si yo no te conociera tanto, si no fuéramos amigos desde hace tanto tiempo, quizás crearía tus palabras, pero estoy seguro de que no es así, de que tú no sientes así. Alfredo, ¿por qué tú te empeñas en aparentar ser más duro de lo que en realidad eres? ¿Sabes? Eso nunca lo he comprendido. Siempre quisiste dar esa imagen de Alfredo el fuerte, el implacable, al que nadie podría vencer. Pero en verdad eres más sensible que cualquier, Alfredo. Y si no, basta verte con Perla. Adoras a tu hermana y sería capaz de cualquier cosa por ella. Eso es diferente, Pablo. Perla es... Perla es la parte tierna de mi vida. Sí, pero ¿y nosotros? Nosotros. Tú sientes verdadero afecto por mí, que soy tu amigo. Por Maricuza, por mamá, incluso por tía Guedita, ¿eh? No creas que se me escapó la cara de felicidad que tenías cuando le diste su regalo por el Día de las Madres. Y también como palideciste cuando entró tu tía. Como si ella te hubiera agarrado en una falta, cometiendo el peor pecado que hay para ti, Alfredo. Dejar ver tus sentimientos. ¿Y sentimientos? Es verdad, tú tienes razón. ¿Cuántas veces me he sentido tentado en dejarme llevar por ellos y convertirme en un hombre como todos? De poder disfrutar de una familia como la tuya. De la compañía de la gente sencilla y cariñosa. Gente que no está barrada a la desgracia o a un pasado o a un juramento. ¿Sabes qué? Quizás es cierto que eres un buen cura porque sabes sacarle a uno cosas que no le confesaría a nadie. No, 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 no. Todavía no me has contado qué es eso que te atormenta. ¿Por qué ese misterio a tu alrededor, Alfredo? Eres un hombre rico y te empeñas en vivir aquí, en mi casa. En trabajar para aquella familia. En privarte del amor. Y de todo lo que haría un hombre verdaderamente feliz. ¿Por qué, Alfredo? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque tengo un deber en la vida y no voy a descansar hasta que lo cumpla. Un deber. ¿De qué estás hablando? De algo que tú no puedes oír. No te entiendo. Eso es lo mejor. Créeme. Tú jamás podrías aprobar las cosas que pienso y que estoy haciendo. Esa es ella, ¿verdad? Tu tía Olivia. Desde que ella llegó, desde que oíste su voz, todo en ti cambió, Alfredo. Te volviste otro hombre. El Alfredo simpático, amable, se convirtió en un muro. Tu mirada se volvió fría. Y enseguida te fuiste detrás de ella. Mira, será tu tía. Pero sospecho que es la persona que más daño te está haciendo en el mundo, Alfredo. ¿Te equivocas? Tía Olivia no ha sido todo para mí. Ella ha sido mi madre, mi amiga, mi conciencia. Tía Olivia y yo estamos unidos por un acto mucho más fuerte que el de la sangre. ¿Sabes qué no suene? No suene el odio. No suene la venganza. Diana. Ay, Diana, lo siento. Siento mucho lo que pasó con Alfredo. De verdad, yo no sabía, Diana. Yo no sabía nada, te lo juro. Pero ahora puedes estar tranquila, Diana. Fui a verlo y... y rompí con Alfredo. Lo nuestro está terminado. Le pedí que se casara contigo, Diana. ¿Así que me lo cedes? Sí. Él será tuyo. Yo... yo voy a renunciar a Alfredo. Por ti, Diana. Te hablo en serio, Diana. Yo terminé con Alfredo. Me aparté de su vida para que... para que él se quede contigo. No es para que te rías, Diana. No es para que te ríes, 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 Diana. ¿Qué? Que tú... Bueno, tú has estado con otros hombres. ¿Quién te lo dijo? Alfredo. Por eso él piensa que no está obligado a nada contigo. Que no te debe ninguna reparación y que... Bueno... Pero, Diana, yo no voy a seguir con él, te lo juro. Hablaré con tía Luisa y... y supongo que... Diana, ojalá todo se arregle entre Alfredo y ti. Yo no voy a hacer un espectáculo entre ustedes dos. Me quito del medio para que... para que él vuelva contigo. Gracias. Eres muy generosa. Pero yo no necesito que me regalen ningún hombre. Yo me puedo conseguir todo lo que me dé la gana. Pero, Diana, ¿tú crees que me voy a echar a morir? Es que... Ay, chica, por favor. Diana, pero es que tú estás enamorada de él. La realidad es que yo juego con los hombres. Y Alfredo es uno más. Pero ya le tengo repuesto. Así que tú te puedes quedar con él. Soy yo la que te lo cedo a ti. Te lo regalo, Diana Luisa. De todas maneras, Alfredo es demasiado poca cosa que me para mí. Él es un gran amigo mío. Estoy seguro de que te va a ayudar en lo que tú necesitas. Sí. Voy a necesitar de mucho ayuda para darte mi felicidad. Es difícil, tío. Bueno, solamente tiene su nombre. Amor, eso no es mucha información. Bueno, pero es algo. Ramón. El chacal. Ya el rompecabezas va tomando forma. Han sido muchos años buscando. Tratando de encontrar una pista. Cualquier dato que me llevara a él. Y ahora lo tengo. Tengo preso y se llama Ramón. No es mucho, es verdad. Pero tengo confianza en que lograré localizarlo. Y cuando así sea... Me gusta la idea de que sigas esa pista, por favor. Yo creo que debería acompañarte, ¿no? No te preocupes, Alfredo. Yo sé cuidarme. Olvíate de mí. Y concéntrate en la misión que tienes en casa de los Zambranos. La verdad es que las cosas se han complicado bastante. No me están resultando tan fáciles como pensaba. Pero tú eres muy hábil. Demasiado inteligente para esos Zambranos. Estoy segura de que podrás llevar a cabo todos nuestros trabajos de la mesa. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere dormir apagado? Quise venir a ver cómo estabas Quise saber lo que pasó ¿Cómo anoche no viniste a dormir? Ay, pero muchachos Hay esas lágrimas ¿Qué ocurre? No sé si contaste Es que tengo que hablar con alguien Si necesitas desahogarte más, no, hija Ven, me confianza Ven, dime, ¿qué es eso que te tiene tan triste? Es que el suelo me lo dio Él me dijo que me querías Ya sé Ya sé que he andado detrás de ti Ay, Guadalupe, seguro que se ha portado mal contigo Mira lo mismo de ti A ver, es como ha sido tan bien Sí, claro Ay, es que con su conducta Ese joven ha creado un problema Fui a verlo Y dije que todo estaba terminado en su noche Que siguiera con mi prima Y ahora Diana es la que dice que no Ahora dice que ella juega con los hombres Dice que me quedé yo con él Aunque te digo eso ¿Cómo va a decir que no sufre? ¿Qué le importa? Diana siempre ha sido muy rara, hija Es mejor que no te confíes Y por qué ella no te quiero La verdad es que la familia de esta casa Te ha maltratado bastante, Guadalupe No me quedas, ven Claro, pues Ellos no han sido como yo esperaba Pero No te quedé de la que más te Y es que siempre ha sido muy buena conmigo Mira, mi amor Lo que voy a decirte es para que comprendas a la señorita Diana Que hablo por derecho Que a las muchachas de la casa las conozcores tenías Ellas siempre lo han tenido todo, ¿ves? Ellas lo quieren todo Y la más echadita a perder es la señorita Diana Es caprichosa, variable Que sea una cosa y cuando la tiene Se aburre Seguro que eso es lo que le pasa Con el abogado Robinson No, yo no puedo creer eso de mí Estoy segura de que ella lo quiere Alguien aunque así fuera Lo importante es que tú te tranquilices Que esperes un tiempo para ver cómo se desenvuelve esta enreda Yo no dejaré de rezar Para que tú olvides a ese abogado Que encuentres un amor bueno y sin complicaciones, Guadalete Un hombre que sí te puede hacer feliz Como tú te mereces Gracias por ver el video